Por eso nos parece que son de un mal y que es bastante egoísta para dormir nos empeñamos a repetir sus vidas sin saber que el afecto y su ocasión les vamos transmitiendo nuestras escubres con la leche de vida al bien nunca hablamos ni suena ni suena ni suena me falla de joder con la pelota ni suena que eso no se dice que eso no se hace que eso no se lo da nada ni nada hay que eso no se hace que las alucinas amadas crecerán por ellos que el ser y volver que crezca en mi vida con un mundo sin amor lamentablemente es así gracias